Y un balance que en esta época del año siempre se hace de lo que fue esto 2017, ¿qué se desea, qué se espera para el próximo año? Bueno, nosotros como COVIAR seguimos pensando en el mañana. Y reflexionamos sobre los puntos que tenemos hacia el futuro. Allí vamos a ver cómo estamos frente a nuestros países competidores, brechas en producción si es que la tenemos, los problemas que podamos tener en los distintos eslabones, si tenemos problemas de competitividad, incorporación de tecnología, mecanizaciones y demás, que es lo que nos va a permitir seguir pensando hacia el futuro, proyectándonos y que esta vitivinicultura, como también lo dijimos hoy, no nos pertenece, está desde antes que nosotros y va a estar después que nosotros nos hayamos ido, con toda seguridad, porque la nobleza de esta actividad, trabajo, cultura, tradición y la sangre del oeste argentino.